Pasadas las 9 de la noche, hace minutos nada más, arrancó esta primera noche, la noche del Pre-Festival de Villa María, una noche totalmente gratuita, con libre acceso para gente de Villa María y la región. Muchísimas personas están llegando a disfrutar del show de Javier Calamaro junto a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, que estamos escuchando. Le seguirá Pimpinela, un show muy esperado, y la banda local Cuervo y Cuero. Esta es la cobertura de Canal 20 para Villa María y la región. Queríamos ver a los nuestros de acá de Villa María, la Orquesta Sinfónica, creo que va a estar con Calamaro, así que bueno. ¿Ya la vieron otras veces? Sí, en alguna ocasión la hemos visto, sí. ¿Dónde, señora? Chazón. Estaba muy expectante para venir al Amphi. Sí, sí, quiero ver Pimpinela. ¿Tienen entradas para otras noches? No, pero pensamos venir a la de Cuarteto. ¿Primera vez? Primera vez, sí. ¿Dónde son? De acá, Villa María. Estaban esperando esta noche, ¿a quién vienen a ver? Y a todos, sí, que son todos buenos actores. Así que no entraron nunca, ¿qué se esperan? No, no sé, vamos a ver allá entre aquí. ¿Disfrutando de esta oportunidad de entrar a una noche del Festival y gratis? Sí, sí, gracias a Dios, bueno. Justo Dios me acordé, acá digo yo que es gratis, vamos a entrar. ¿De dónde son? De Guadalajara, Entre Ríos. Es la primera vez que vienen a Villa María, ¿por qué vinieron? Vinimos porque el grupo Maluma le gusta a mi novia y bueno, tuve que venir. Y ya que vienen a ver Maluma mañana, aprovechan hoy gratis. Hoy gratis, sí, y Sabina que me gusta a mí, yo la acompaño, que eso me acompaña mañana. ¿Cómo se enteraron del Festival? Lo que pasa es que nos gusta la música y todos los años la seguimos por tele y bueno, hicimos el viaje para darnos el gusto, para venir a pasar un lindo momento. ¿Qué noche tienen a entrada? Todas las noches, todas las noches. Y aprovechando también la noche que es gratis. Sí, la noche que es gratis para disfrutar, para conocer el lugar, porque no lo conocemos y bueno, para pasar un lindo momento. ¿Vinieron madre e hija? Madre e hija, nieta, cuñada. ¿Entran todos? Todos muritos, sí. No sé mi padre. Señora, ¿le gusta Pimpinela? Me encanta, por eso vine.